Hoy es sábado chiquito Yo me voy a parradear Y con todos mis amigos nos ponemos a tomar Nos buscamos una mesa, unas muchachas pa' bailar Al calor de los traguitos y bonitas de comer Sin saber que en la mañana la cruda me va a matar La cerveza, el tequila, el muñeco y rumbo fran El chaparro con la chicha, la misma cruda me da La cerveza, el tequila, el muñeco y rumbo fran El chaparro con la chicha, la misma cruda me da Que cruda, que cruda, me duele la cabeza Que cruda, que cruda, no sé qué voy a hacer Que cruda, que cruda, prepárenme una copa Que cruda, que cruda, ya no quiero ver Y a seguir tomando sopa de chiquilín Goza la Puebla, reyes, piensa en el frito o en Tuccatán La cerveza, el tequila, el muñeco y rumbo fran El chaparro con la chicha, la misma cruda me da La cerveza, el tequila, el muñeco y rumbo fran El chaparro con la chicha, la misma cruda me da Que cruda, que cruda, me duele la cabeza Que cruda, que cruda, no sé qué voy a hacer Que cruda, que cruda, prepárenme una copa Que cruda, que cruda, ya no quiero ver Y como dicen mis amigos los tortas Chuchini, que cruda, que cruda Música 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 Música